Intentaba el disparo Morientes, ha sacado guardameta, el rechace para Zidane, dispara Zidane, gol Buscó el espacio del sitio, no se lo pensó, buscando el espacio para el disparo con la pierna zurda, arriba Imposible Levanta el cuero, ojo que está Zidane, en paro Zidane, gol, 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 gol Ahí a Raúl en la media punta, dejando dentro del área para Zidane, el disparo de Zidane, gol, ha marcado el Real Madrid, en una muy buena triangulación tras el regalo de Mauricio Ha habido corner Saque de esquina para Figo, el balón dentro del área, Zidane, gol, ha marcado Zidane, el segundo del Real Zidane, gol, GOL 3-1 3-1